A continuación vamos a presentar la simulación del proceso número 1 En este caso el pistón número 1 que es este que tenemos por aquí va a iniciar su carrera después de un tiempo determinado dado por el temporizador cuando llegue al final de su recorrido va a regresar de forma rápida y al mismo tiempo que el 1 regresa el número 2 va a iniciar su recorrido al llegar al final de su recorrido regresa aquí en este caso tuvimos que hacer un pequeño ajuste ya que no contábamos con una válvula AND para cumplir el criterio que diseñamos en el circuito por lo tanto los rodillos que están accionados cuando los vástagos de los dos pistones están retraídos no cuentan con una conexión para eso vamos a simular con esta válvula vamos a simular que esta es la señal de salida de la válvula AND en donde la posición izquierda es encendida o es la válvula accionada lo que significa que los dos pistones están retraídos o se hace en esta posición cuando la cambiamos de posición significa que uno o ambos pistones se encuentran fuera de su posición de retraído por lo tanto no hacen contacto ya sea este o ninguno de los dos entonces al ingresar aire al sistema vamos a tener la condición de que el sensor 1 y el sensor 3 se encuentren retraídos perdón se encuentran accionados cuando los vástagos de los dos cilindros estén retraídos esta señal va a una válvula de simultaneidad tipo AND la cual no va a sacar una señal hasta que reciba una segunda señal la segunda señal está dada por una válvula selectora o tipo OR la cual va a recibir la señal ya sea del pulsador para que el sistema dé un ciclo completo o del pulsador de arranque cuando arranque está activado la única forma de detener el sistema es presionando el botón de paro contamos también con un temporizador el cual va a contar un tiempo antes de que el cilindro 1 inicie su recorrido vamos a la demostración accionamos la condición de que válvula 1 y 3 estén retraídos y damos botón de ciclo y se puede apreciar que requiere un tiempo antes de que el cilindro 1 accione vamos a quitar la señal de la condición de que los vástagos estén retraídos y si mandamos señal al pulsador no obtenemos respuesta alguna vamos a probar el otro pulsador accionamos la condición presionamos el botón de arranque el sistema inicia aquí los dos pistones o los dos cilindros se quedaron extendidos ¿por qué? porque tenemos activa la señal de los actuadores de los sensores 1 y 3 accionados pero como en este caso ninguno de los dos está activo vamos a quitar esta señal y al momento de quitarla se puede apreciar como ambos cilindros van a regresar vamos a hacerlo nuevamente activamos la señal presionamos bueno perdón es necesario presionarlo porque el sistema es continuo va a seguir trabajando hasta que presionemos el botón de paro entonces el detalle aquí es que tenemos que estar indicando cuando los sensores 1 y 3 están activos para que el sistema trabaje y apagarlo cuando uno o ambos se encuentren desactivados se puede apreciar también el tiempo de espera que tarda en salir del cilindro 1 a causa del temporizador y también podemos notar que las salidas de ambos vástagos la velocidad de salida está regulada por unas válvulas extranguladoras que están conectadas al lado vástago de cada uno de los cilindros bueno eso sería todo muchas gracias